Así fueron los últimos momentos de uno de los yates más emblemáticos de Acapulco, el Aca Rey, antes de que la furia de Otis lo hundiera. Tenemos la boya abajo, la boya abajo del barco. Es lo único que se alcanzó a escuchar de la voz de un hombre quien al parecer daba esas indicaciones por un radio de comunicación. En las imágenes se observa que al momento que emite su mensaje, las rachas de viento tienen el mar picado, lo que ocasiona que las naves se muevan de un lado a otro por la fuerza de las olas. Los botes que también ahí están amarrados se levantan de popa a proa y a lo lejos se alcanza a observar a una persona detrás del volante de uno de los yates de menor tamaño, que también estaba amarrado en la bahía. El hundimiento de la Carrey cobró víctimas mortales. Entre estas, ya fue confirmado el deceso del piloto naval José Andrés Soberano Mellado, originario de Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, el joven de 27 años trabajaba en el yate recreativo Aca Rey, en la zona de Caleta del puerto de Acapulco. Al momento que el huracán Otis se acercaba al estado de Guerrero, el piloto naval junto con el dueño del yate, el capitán, el maquinista y otro tripulante más estaban en la embarcación, la cual estaba en la bahía de Santa Lucía. Gracias. 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 Gracias.